La ley de sí a la vida. ¿Qué opinión tiene después de esta aprobación? Bueno, ya está en la Cámara de Diputados. Ya la aprobamos en primero y segundo periodo. Tocaba a los ayuntamientos. Ya hay más de 130 sesiones de cabildo donde dan el sí a esta reforma. Por lo tanto, ahorita lo que se va a informar es de cuántos ayuntamientos la han aprobado. Y al haberla aprobado, más del 51% se convierte en ley. Y tendrá que ser publicada ya como ley y promulgada. Eso es el tema legislativo. En el tema político, se está queriendo la salida del señor gobernador del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué opinión tiene después de esta? Pues no, yo no estoy... Leí la prensa, no lo entendí así. Algún militante puso una denuncia. Y lo que hizo el Comité Ejecutivo Nacional es pedir el acercamiento de pruebas. Entonces, eso es lo que tuvo el Comité. ¿Por qué? Porque se debe comprobar. Como en todo proceso. Entonces, lo que hizo el Comité Nacional es decir que acepten las pruebas por los clientes. ¿Un otro tema es que estaría interrumpiendo las vacaciones de algunos diputados para llamar a sus diputados? Pero ahorita, ¿para el tema de los magistrados? No. No, no estamos en periodo vacacional. Creo que si alguien tiene algún problema, tipo personal, puede solicitar licencia. O en su defecto puede pedir que en su ausencia se solicite la presencia de su cliente. Sí, porque nosotros no estamos en periodo vacacional. Una cosa es el receso legislativo que está dentro de la ley orgánica. Y otra cosa son las vacaciones. Aquí no hay vacaciones.